Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído Mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido En la punta de sus pies se me cuelga como loca Mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca Luego del beso en la boca una mano ella desliza Por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa Cuando todo se enardece a esa mujer me usa Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa No hay ropa que se aguante ni botón que se mantenga Ese amor que hoy sentimos nada que lo contenga Yo te quiero así pequeña de ese peso que me agita Cosa de mujer sabrosa con un aire de chiquita Ay, 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 esa voz dulce y serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 esa voz dulce y serena Mi corazón dispara y es por ti mujer pequeña Yo te quiero así Ay, 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 esa voz dulce y serena No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga Ese amor que hoy sentimos, nada hay que lo contenga Yo te quiero así pequeña, y ese beso que me agita Cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita Ay, 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 esa voz dulce y serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 esa voz dulce y serena Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña Ay, 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 esa voz dulce y serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 esa voz dulce y serena Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña Ay, 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 esa voz dulce y serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 ay Ay, 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 esa voz dulce y serena Mi corazón dispara de ti